Y muy respetuosamente a la Casa Constitucional que no venía desde el Congreso, que estamos llamando, por haber tomado la decisión de apostar a la agricultura sustentable. Creo que decimos que contemos y nos vemos haciendo responsables de los gobiernos y de los gobiernos y de los gobiernos y de los gobiernos y de los gobiernos, digo que estas empresas y todo lo que tenemos en este Congreso, que es una presentación del gobierno del Estado, del gobierno de la República, porque si bien es cierto tenemos una carrera, ustedes los agrónicos, las empresas, los productores, de alimentar a México y el mundo, también tenemos el compromiso de tener una agricultura sustentable y lo vamos a ahorrar con productos orgánicos, bioracionales, que hoy en día ustedes son los que llevan a la Junta de la Casa de la Casa Constitucional, que hoy en día ustedes nos van a hacer el compromiso de los gobiernos y 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 los gobiernos. Por eso queremos felicitarlos, que estén desde el Congreso, que lo hagan extensivo a sus compañeros, que es una presentación, no debes hacer una reunión, debes hacer todos los gobiernos, todos los gobiernos.